... Hola, ¿qué tal amigos? Estamos comenzando un nuevo informativo municipal. Agradecemos a cada uno de ustedes por permitirnos poder llegar a través de la señal 4 de TV Cable del Sur. Y obviamente agradecemos a Radio Carina 100.1 y Estación X de Montiela, 105.5 Radio Comunitaria, quienes a través de este espacio permiten difundir la información y todo el trabajo que está realizando la municipalidad para el bien de cada uno de nosotros que integramos la Comunidad Cabredo. Y obviamente, como corresponde a este espacio, vamos a dar la bienvenida a nuestro alcalde, don Mario Hierqui. Muchas gracias por estar acá en este espacio y podernos permitir informar a la comunidad de la Comunidad de la Comuna. Muchas gracias, Levi. Bueno, igual saludar a todos los vecinos de la Comuna de Cabrero, aquellos que nos siguen a través de las pantallas de TV C, mi canal. Y también aquellos que nos siguen por las emisoras de nuestra comuna, como es Radio Carina 100.1 y Estación X, Radio Comunitaria de Montiela, 105.5. Esperar que sea un programa de agrado donde podamos entregar la información adecuada para todos los habitantes de nuestra queridísima Comuna de Cabrero. Último programa del año, último domingo del año. Probablemente muchos de nosotros estamos haciendo un balance de lo que es el fin de año y usted está recién comenzando el trabajo, está recién en esto. Y la verdad que con mucho trabajo, le quiero decir, Levi, usted acaba de decir ya estamos finalizando una nueva etapa, un nuevo año, ya esperar que todo salga muy bien. Hemos estado con mucho trabajo. Es un mes súper intenso de mucho trabajo, en donde todo el municipio y todos estamos tratando de sacar, ¿verdad?, todo al día para empezar un buen año 2013. Bien, vamos entonces a lo que compete en este informativo, que tiene que ver con la información propia de las actividades que está realizando la municipalidad, que tiene que ver con el acontecer propio de los que son parte de la comuna de Cabrero. Bueno, en primer lugar vamos a comunicar a las personas que ya se conformó este nuevo Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, es SESCO. Se conformó de una manera solemne, tal como corresponde, como lo indica la ley, la 20.500 publicada hasta el año 2011. Es importante mencionar a las personas que están en sus casas que aquí hubo un cambio de normativa. Hasta el año 2011 funcionaba el SESCO con un respaldo y un marco legal diferente al que hoy tiene. se amplía este Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil. Alcalde, comenten un poco de lo que ocurrió ese día 17, donde todos los intendentes hicieron juramento de este nuevo Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil. Bueno, Levi, la verdad que estábamos en deuda con la organización de la Sociedad Civil de la comuna de Cabrero. Si bien es cierto, antes existía el SESCO. Ya habían personajes, dirigentes, empresarios que pertenecían al SESCO. Y esta es una organización con mucha fuerza que ayuda a la administración de la comuna de Cabrero, ayuda a plantear ideas, ayuda a plantear algunas soluciones, algunos proyectos también para que la comuna siga creciendo. Y la verdad que estábamos en deuda porque se había hecho una selección antiguamente y esto comenzó con un llamado ya a toda la comunidad, los que querían integrar la nueva sociedad civil. Y muchos dirigentes participaron, muchos dirigentes, empresarios, particulares, quisieron pertenecer, presentaron sus papeles y aquí quedó seleccionado un grupo de dirigentes, de personas para componer el nuevo Consejo Comunal de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Cabrero. Y estábamos en deuda porque no se había concretado, no se había hecho el juramento. Y para esto se llamó a una reunión ordinaria el día 17 de diciembre en donde todos, en 100%, asistieron en un 100%, pudieron jurar y pudimos también elegir al vicepresidente, que en este caso fue don Carlos Ducumon, que queda como vicepresidente en caso que el alcalde no esté, él sería el que dirige el Consejo de la Sociedad Civil. El representante de Maciza. El representante de Maciza, él es el gerente general de Maciza Tablero. Es una persona con experiencia, estuvo en la antigua organización que se llama CESCO. Claro, así que la verdad que aquí pudieron participar, por ejemplo, de organizaciones territoriales. Ya está don Luis Vega Martínez, que es el presidente de la Junta de Vecinos Puentes Negro. La señora Rosa Fonseca Escobar, de la Junta de Vecinos El Aromo. La señora Basilia Cid, Junta de Vecinos Caupulicanos. Ya organizaciones de interés público, la señora Ilvania Gutiérrez Núñez, Cruz Roja de Cabrero. Señor Antonio Figueroa Gómez, Cuerpo de Bomberos de Cabrero, él es el superintendente. Señor Ernesto Quichillao Barría, él es de la Asociación Indígena Trauen Mongen Cabrero. Organizaciones funcionales, ya el señor Saúl Quezada Palma, del Centro Cultural y Conjunto de Folclor Voces de Cabrero. Ya, Club Deportivo Cabrero, la señora Rosana Carrillo de la Rosa. Ya, y del Club Adulto Mayor Árbol de la Vida, la señora Ana María Cisterna. Ya, y bueno, representantes de actividades relevantes, como el señor Don Carlos Duco Monsaba, empresa maciza, que él fue el vicepresidente de esta organización. Don Rudiberto Troncoso Villegas, representante de Forestal Mininco. Y Don Juan San Martín Meléndez, cooperativa eléctrica Charrúa Limitada. Bueno, es importante que le mencionemos a las personas que están en sus casas, que a través de este consejo, le permite a usted, en este caso, como administrador de la comuna, tener una visión mucho más global de lo que está ocurriendo, y tener información más cercana de todo el acontecer de la comuna de Cabrero. Justamente, yo creo que es una buena herramienta para el alcalde, una buena herramienta para la administración, contar con este grupo tan potente de representantes de la comuna de Cabrero. Así que, estamos muy contentos, se formó un gran grupo, estuvimos conversando, estuvimos dialogando ese día, tomando algunos acuerdos, los primeros acuerdos, por ejemplo, los días que nos vamos a reunir. Y la verdad que se ve un grupo bien entusiasta, con ganas de apoyar la nueva administración, y yo le envío un gran saludo a todos ellos, trabajemos juntos para que esta comuna siga creciendo cada día más. Bueno, ustedes se van a reunir los días lunes de cada mes, el primer lunes de cada mes, a las 18 horas, 18 a 19 horas. Justamente, ese fue el acuerdo, ya la ley nos pide cuatro sesiones en el año, pero ellos están muy motivados de aportar a esta administración, y tomaron la decisión de reunirnos todos los lunes, los primeros lunes de cada mes. Perfecto, alcalde. Bueno, esto ya permite que se vaya conformando este equipo municipal con el cual usted va a administrar la comuna. Aquí, ninguno de ellos recibe un horario al respecto, sino es un compromiso que tiene con su institución que represente también con la comuna misma. Justamente, eso hay que destacar. Ellos, igual que nuestros dirigentes, no reciben salario, ellos trabajan por amor al arte, trabajan porque tienen vocación de servir a nuestra comuna, y eso es muy valorable, eso sí destaca. Y bueno, esperar que algún día nuestros parlamentarios puedan legislar y puedan tener alguna remuneración para nuestros dirigentes, para aquellas personas que trabajan, ¿cierto?, con mucha vocación de servicio. Por ejemplo, Cruz Roja, Bomberos... ¿Los dirigentes de flores deportivos, por ejemplo? Dirigentes, justamente. Todo tipo de dirigentes que tengan personalidad jurídica hacen una labor tremenda y para el municipio, la verdad que es fundamental contar con el apoyo de todos ellos. Así que igual envío un reconocimiento, un gran saludo, y bueno, invitarlos obviamente a que sigamos trabajando juntos, sigamos construyendo una comuna de forma unida. Correcto. Bien, alcalde. Bueno, la semana pasada acá se habló y se anunció el trabajo realizado en Monteguila en esta feria del emprendimiento, Monteguila Emprende. Se dio a conocer una nueva forma de poder difundir el trabajo, el desarrollo de Monteguila, y al parecer fue todo un éxito esto. Hagamos una evaluación, alcalde, de lo que ocurrió en Monteguila Emprende. Esto ocurrió el día 22 y 23 de diciembre. Se anunció acá en el programa la semana pasada. Logramos ir con las cámaras de TVS Mi Canal y cubrir algunas de las situaciones que se hicieron allá en Monteguila. Su visión de lo ocurrió, alcalde, y cuál es la proyección que le da a Monteguila Emprende en el futuro. Bueno, la verdad que fue todo un éxito. Yo quiero en primer lugar felicitar los 54 STAM que estuvieron instalados en Monteguila, mostrando una diversidad de productos, una diversidad de cosas importantes para lo que es el emprendimiento de nuestras mujeres en general. Igual hubieron hombres, pero en general son más mujeres las que quieren emprender y las que piden el apoyo para que se pueda realizar Monteguila Emprende. El tercer año que se realiza fue todo un éxito. Quiero agradecer también a los concejales que estuvieron presentes. Eso le da la importancia, le da más realce y también muestra el compromiso que los concejales tienen con nuestra comuna y con las actividades que se están realizando. Felicitar a todas las personas que fueron parte de organizar el Monteguila Emprende, como Don Daniel Inostroza, que es uno de los monitores de los talleres laborales. Estuvo Ingrid Sepúlveda, estuvo el concejal Órdenes, estuvo también Kitty Delgado, ya que fueron parte de esta linda organización que encabezaron todo este trabajo que fue todo un éxito, rematando con las Aiglas del Monte, un gran grupo de Monteguila, de la comuna de Cabrero. Un gran saludo para ellos también y un balance muy positivo. Creo que esta actividad se tiene que seguir realizando porque le da vida a la comuna, le da vida a Monteguila y le da también la opción a nuestros emprendedores de poder tener un ingreso económico para afogar. Bueno, a su juicio, ¿cuál cree usted que es el impacto que está teniendo esta feria o que va a tener en el futuro? Bueno, yo creo que aquí hay muchas cosas que superar, hay muchas cosas que arreglar, hay muchas cosas que solucionar y creo que el próximo año ya debiéramos andar de mejor forma. Si bien es cierto, este año fue muy bueno, pero siempre uno espera más. ¿El compromiso municipio era esto? Bueno, básicamente seguir trabajando con ellos, seguir apoyando de parte del municipio. Nosotros fuimos parte de todo lo que es el escenario, la amplificación, facilitamos personal municipal igual para que hiciera algunos traslados. Por lo tanto, el municipio se comprometió con esta actividad, apoyó y el próximo año de la misma forma va a seguir apoyando. Bueno, entonces aprovechemos, alcalde, de invitar a todos aquellos que participaron activamente en este stand, agradecer también su compromiso e invitarles para que sigan con este trabajo y en el futuro, no solo sean 54 stands, sino ojalá la Plaza de Montegra sea chica en esta gran iniciativa que ya lleva, como usted señaló, más de tres años. Justamente, yo la verdad que invito a todos a que sigan confiando en la nueva administración. Estamos con ganas, estamos con mucha fuerza para trabajar por ustedes. Y bueno, el próximo año, pidámosle a Dios nomás que nos dé la salud y la vida para poder entregarles todo el apoyo de parte del municipio. Bien, alcalde, 24 o 25 de diciembre, fecha importante para todos aquellos que pertenecemos a esta cultura, la cultura occidental, Navidad, todos aquellos que creemos en la existencia de Dios y el nacimiento de Cristo. Fue una fecha relevante. Bueno, primero, su visión de lo que fue esta fecha, antes de preguntar algo más concreto de lo que ocurrió el 25 de diciembre. Bueno, la verdad que fue una linda fecha. Ya la vivimos muy intensa, con mucho trabajo, con muchos desafíos, pidiéndole a Dios que nos dé la sabiduría para poder administrar esta comuna, para poder ayudar a los necesitados. Y fue una linda noche. Yo lo pasé con mi familia, estuve con mi madre, estuve con mi hermano, con mi esposa. Y la verdad que fue una fecha en donde pudimos compartir el verdadero amor. Hubo mucha paz. No fue mucho regalo, porque nosotros la verdad que siempre nos enfocamos a que la Navidad es el nacimiento del niño de Dios. Somos una familia muy cristiana y, por lo tanto, lo pasamos en familia. Y, bueno, creo que fue una Navidad linda para la comuna en general. Yo pude visitar alguna familia, pude conversar igual con otra. Y muy contento de la Navidad. Creo que Dios estuvo en toda la familia, en todos los hogares. Y eso es lo lindo de pasar una Navidad en armonía con la familia y junto a Dios también. Bueno, esta es una buena fecha donde, de alguna u otra manera, nuestra comuna muestra el real sentido que tiene, o la real visión de estas cosas. Al hacer un recuento de lo que fue este 25 de diciembre, pudimos observar las iglesias comprometidas con estas celebraciones. Pudimos observar las juntas de vecinos a través de esta masiva entrega de regalos que se fue extensa. Fueron bastantes días de trabajo. Más de 25.000 regalos entregados a los niños de la comuna de Cabrero. La junta de vecinos a full con sus 11 de Navidad. Entonces, en general, creo que este es un momento donde logró, a lo mejor, lo que usted estaba señalando, el real sentido de esta Navidad, de unir a esta comuna, unir a la junta de vecinos y, de alguna manera, compartir este amor que usted acaba de señalar. Bien, Levi, mire, qué bueno que tocó ese tema porque es importante decirle a los vecinos que estamos muy comprometidos y queremos trabajar de acuerdo a las necesidades de cada uno, a los requerimientos que nuestros dirigentes, representantes de todo un sector, nos plantean. Y con el tema de los regalos, como usted lo dijo, fueron más de 5.000 regalos que se entregaban en la comuna de Cabrero. Y yo quiero felicitar a las juntas de vecinos que fueron capaces de organizar su propio evento, que fueron capaces de contratar juegos infantiles para sus niños, que fueron capaces de salir adelante con bolsas de golosina para los niños. Y nosotros, como municipalidad, entregándoles solamente el juguete. Eso es digno de imitar, es valorable y hay que destacarlo también y felicitar a todas las juntas vecinales. Por ejemplo, a mí me invitó Charrúa, que fue un éxito total. Charrúa despoblado, total y concentrado en un sector que fue el colegio, en donde también tenemos un proyecto bien interesante. Aprovecho de decirles yo que ahí vamos a empezar en Charrúa ya luego con el internado. En marzo tenemos que tenerlo listo. El gobierno es la exigencia que nos pone y nosotros es la exigencia que le estamos poniendo a una de las empresas que se va a adjudicar el trabajo, que en marzo debe entregar la obra. Es un trabajo de tiempo récord. Es tiempo récord porque es un proyecto que está hace mucho tiempo. Se estancó, se dejó estar, los dineros llegaron y no se había hecho nada aún. Y nosotros ya estamos trabajando fuertemente para no perder esos recursos y que el internado realmente esté prestando la utilidad para Charrúa. Para la escuela de Charrúa. Y estuvimos ahí también concentrados en lo que es la multicancha que ellos tienen, lo cual hace mucho tiempo están pidiendo que se pueda techar, que se pueda poner luminarias, para que pueda servir también para la junta de vecinos, para los jóvenes que quieran practicar deporte. En eventos públicos también. Justamente así que dimos la instrucción y ya el próximo año empezamos con un gran proyecto ahí, de poder techar, de poder cerrar y hacer un lindo gimnasio para que no solamente cumpla la función de ayudar a la educación y a los alumnos, sino que también preste la ayuda para la comunidad de Charrúa. Así que estamos muy contentos y yo felicito a toda la Junta, a los dirigentes de la Junta de Vecinos, que la verdad que fue todo un éxito masivo, total, muchos niñitos disfrutando de su día de Navidad. Y nosotros llegamos con unos regalos, verdad, porque esto yo también le quiero decir a los vecinos que se llevó a votación. Yo hablé con la Dideco, la encargada de la Dirección de Desarrollo Comunitario, y le dije que hablara con los vecinos, en una reunión que se hizo el 30 de noviembre, en la Casa de la Cultura, creo, por ahí. Y yo le dije, hable con los vecinos y pregúnteles, ¿qué es lo que quieren? Si los regalos se les entrega a cada Junta de Vecinos, o los regalos se entregan en el Complejo Deportivo, o bien en el Liceo Politécnico 61 de Montaigla. Fue casi unánime que todos los vecinos quisieron que los juguetes se entregaran en el Liceo A71 y en el Complejo de Cabrero. Por lo tanto, los dirigentes decidieron que los juguetes y la actividad se concentrara en el Complejo y en el Liceo. Así que, bueno, el próximo año nos reuniremos y veremos los pros y los contras de lo que ocurrió. Aquellos vecinos que no les llegó regalo, pido las disculpas. Son muchos niños y a veces se nos van, son los menores, pero igual estamos buscando nosotros la solución para todos esos niñitos que no tocaron regalo para que el Víjito Pascuero igual llegue con un regalito para ellos. Bien, no solamente esta Navidad se vivió en la Junta de Vecinos, en las iglesias o en todas estas organizaciones que participan activamente, sino también usted tuvo un momento para compartir con los funcionarios municipales ahí en el hall del edificio municipal. Sí, la verdad que yo le quiero enviar un saludo a todos los funcionarios municipales, muy comprometidos con su trabajo. Fue un lindo momento, ya en donde pudimos compartir un juguito con una cola de mono también hubo y un pan de Pascua. Esto fue alrededor de las dos y media o una de la tarde. Y ahí unas palabras también de Feliz Navidad y casi todo el municipio en pleno en el hall de la Municipalidad de Colorado. Así que muy contento por la convocatoria, por el cariño que se demostró y por el compromiso que tienen con su comuna. Bueno, y para ir cerrando ya el tema de Navidad, al parecer todo salió de acuerdo con el planificado, Navidad Segura cumplió su objetivo, una buena evaluación de toda esta iniciativa. Sí, la verdad que por primera vez Carabineros con PDI y conjunto con el municipio logran lanzar una linda campaña. Es un plan estratégico de seguridad. Un plan estratégico, justamente en donde se lanzó un plan de Navidad Segura, donde los comerciantes pudieron estar cerca de las policías y la verdad que fue todo un éxito. El comercio estuvo tranquilo, el carabinero hizo su trabajo, la PDI también, estuvo haciendo algunas diligencias en el comercio local y fue éxito total la Navidad en nuestra comuna. Bien, y cambiando de tema de lo que es Navidad, el trabajo de la comuna sigue, son poquitos días que nos separan después de la fiesta de Año Nuevo, pero obviamente hay muchas actividades que hay que seguir concretando y seguir desarrollando. Después vamos a hablar de una de las más importantes que se viene ya al fin de año, que es como aprovechamos a hacer otras cosas, celebramos fin de año también y un año más de la comuna de Cabrero. Bien, el día 27 de diciembre se desarrolló en la Plaza de Armas de Cabrero la Feria Chile Crece Contigo, que es un espacio donde a través del Ministerio de Desarrollo Social se busca unir a diversas instituciones en favor de los niños alcalde. Justamente, la verdad que fue una linda actividad, yo quiero felicitar a los funcionarios, tanto del municipio, de salud, de educación, jardines infantiles, que estuvieron también presentes en la Plaza de Armas de Cabrero con stand que también instalamos para la actividad. Fue una linda ceremonia en donde pudimos demostrar lo que este gran programa de desarrollo social está realizando para todos los habitantes, en especial nuestros niños de la comuna de Cabrero. Bueno, aquí se busca fortalecer la primera infancia, que es clave para poder lograr la equidad que muchas veces se ha buscado y esto al parecer resulta ser relevante para el Ministerio de Desarrollo Social porque envió hasta acá a la comuna de Cabrero a su Ceremi, la señora Claudia Brustado, que ya es la primera vez que está en la comuna, para poder fortalecer estas políticas que tienen que ver con el desarrollo de la primera infancia. Justamente, es importante, como usted lo dice, el apoyo del gobierno de turno con todos los municipios porque es la única forma que nosotros podamos crecer. Ellos son los que nos entregan los dineros, nos entregan los recursos, hacen posible también a través de nuestra gestión que se puedan firmar todo tipo de convenios que van en beneficio directo de la comuna, en este caso de nuestros niños y niñas, ¿verdad? Porque aquí está el Ministerio y el Ceremi de Desarrollo Social trabajando en conjunto con el DAEM, con salud, con Direco y el municipio, obviamente, para beneficiar a nuestros niños y niñas de la comuna. Bueno, esto habla bien, obviamente, de cómo se construyen las políticas en general y usted lo planteó, me recuerdo muy bien, una entrevista que tuvimos acá en un espacio que tiene que ver cómo integrar estos equipos de trabajo. Chile Crece Contigo es capaz de tomar las políticas de Direco, de educación, de salud y convertirlo todo en un solo trabajo para poder beneficiar a uno de los públicos elementales que deberíamos siempre considerar, que son la primera infancia, que son los niños de la comuna cabrera. Justamente así es, Ledy. Por eso es importante siempre apoyar este tipo de actividades, entregar los recursos necesarios de parte del municipio para que también nuestros funcionarios se sientan más comprometidos y con ganas de trabajar porque tienen el apoyo de la municipalidad. Bueno, uno de los proyectos que ha nacido producto de esto es la Sala de Estimulación de Cefal en Bumpiagla, que es exclusivamente un trabajo directamente con niños de primera infancia y este Fondo de Fortalecimiento Municipal que también tiene íntima relación con la estimulación temprana de los niños a través de esta gran iniciativa nacional y comunal. Así es, Ledy. Bueno, vamos a seguir avanzando en la agenda semanal. Bueno, yo ya se lo planteé, no solamente fue el 25 y después se suspenden las actividades hasta el próximo año. Ese mismo día le tocó viajar hasta la capital provincial, hasta Los Ángeles, para poder participar en la jornada de capacitación, gobierno en terreno de la provincia del Bío Bío, ahí con el gobernador provincial. Alcalde, coméntenos cómo fue ese día. Sí, la verdad que recibí una invitación del gobernador Don Renato Paredes para poder participar en esta capacitación y ahí invitaban a Didé, Cosexplan y cinco dirigentes de la comuna de Cabrero, lo cual nos pusimos en contacto con cinco dirigentes, nos acompañaron a esta capacitación, que fue la señora Basica Cid, la señora Jenny Yamilé, la señora Margarita Bravo y don Luis Figueroa, ya ellos como dirigentes, representantes de nuestra comuna, fueron y asistieron en esta importante capacitación, en donde se pudo entregar información importante de lo que el gobierno realiza y lo que pretende también seguir haciendo el próximo año, y también se comprometieron a entregar una importante agenda, en donde sale toda la información de los beneficios que tiene cada comuna de parte del municipio, para que los dirigentes también la puedan tener y puedan el día de mañana orientar a sus vecinos de la mejor forma para que puedan dirigirse y golpeen la puerta adecuada. Bueno, también nos acompañó el concejal Don José Figueroa en esta actividad, le dio más realce también y bueno, ahí pudimos compartir con varios alcaldes de la provincia, de la región y también con otros concejales que participaron en esta importante ceremonia. Bueno, esta instancia busca capacitar a los dirigentes vecinales en cómo va a funcionar esta nueva, esta iniciativa que ya lleva el gobierno de turno por tres años, que tiene que ver exclusivamente con el gobierno en terreno, y cómo aprovechar al máximo cuando esos días, porque ya ha estado acá en la comuna del gobierno con sus distintas instituciones, cómo aprovechar al máximo ese día y a través de este trabajo poder difundir la información, que esa es clave. Sí, justamente, y eso, de eso se trató esta importante reunión, en donde el gobierno, digamos, en terreno, estuvo concentrado en una sala y ahí el gobernador incluso pudo exponer y él explicó de todo lo que se había hecho y lo que se pretende hacer el próximo año, así que fue, la verdad, muy linda la ceremonia y yo quiero agradecer a los dirigentes que nos acompañaron, porque con ellos también pudimos aprender más de lo que es la administración del gobierno. Bueno, antes de ir a uno de los temas fundamentales, a lo mejor de la semana, que tiene que ver con el aniversario de la comuna, le invito a que podamos realizar algunos hechos noticiosos también ocurridos en la presente semana. Usted anunció este convenio que firmó el Ministerio de Desarrollo Social con el municipio para poder construir este centro o habilitar un espacio para las mujeres temporeras para que sus hijos estén bien cuidados. Alcalde, esto ya se inició, le doy la posibilidad de que pueda invitar a los vecinos y darle la información pertinente de dónde tienen que ir para poder utilizar este beneficio. Muchas gracias, Levy. La verdad que nosotros lo anunciamos en el programa anterior, pero ahora ya ese convenio que se firmó en su momento con el Ceremia de Desarrollo Social ya se está llevando a cabo en la localidad de Charruga. Recordamos que aquí vamos a beneficiar a 40 temporeras de la localidad, mujeres que se esfuerzan, mujeres que salen temprano de su hogar para traer el pan a su familia y vamos a cubrir a 40 mujeres trabajadoras en donde vamos a captar 40 niños y beneficiarle a ellos con desayuno, con almuerzo, con once y también con actividades. Todo el día con profesionales, con personas que van a ser contratadas con este convenio. Quiero recordarle y quiero enviarle también el mensaje a la localidad de Charruga que el presidente de la Junta de Vecinos, don Julio Ayón, está a cargo de realizar este catastro, de buscar los 40 niños, los 40 ya cupos están y don Julio está encargado de poder traer la nómina al municipio. Bien regalado ha estado Charruga. Sí, la verdad que Charruga es muy importante para nosotros, como todas las localidades, si bien es cierto a nosotros nos gustaría que estos convenios llegaran para todos los lugares, para todos los sectores, pero quisimos esta vez apoyar a Charruga porque según el catastro que nosotros tenemos como municipalidad es uno de los sectores donde hay más mujeres temporeras en esta temporada de verano. Bien, bueno, esa es una de las informaciones que hay que entregar a la comunidad, pero también alcalde a usted le tocó participar ahí en el Salto del Laja con miembros de gobierno, con empresarios de turismo, con empresarios que quieren instalar esta famosa central de paso por este río y se logró un importante acuerdo. Coméntenos por favor qué fue lo que ocurrió ese día y a lo mejor a través de este momento entregar cierta tranquilidad también a todos aquellos que de alguna manera se han beneficiado con el turismo en el Salto del Laja. Justamente la verdad que el Salto del Laja para nosotros es un sector muy importante, es un diamante en bruto que no se le ha sabido aprovechar en este tiempo y nosotros estamos con todo un trabajo en equipo para poder llevar actividades nuevas y apoyar el turismo de la comuna en general empezando por el Salto del Laja que es una riqueza que tiene Chile y que tiene la comuna de Cabrero el privilegio de que estén dentro de su administración y su territorio. Por lo tanto viajamos nosotros al Salto del Laja a conversar con los dirigentes y nos pudimos enterar de muchas cosas y una de ellas es de un convenio que ellos lograron firmar con el gobernador de la provincia, don Renato Paredes, con empresarios también, empresarios que están vinculados a la empresa termoeléctrica que se están instalando también, que ya está instalada y de muchos vecinos y empresarios que se comprometieron en un buen acuerdo que es cederle al Salto del Laja 10 metros cúbicos de agua para que ellos puedan tener en verano una cascada que permita tener un buen turismo y que la persona vaya y disfrute también de la riqueza del Salto del Laja. Bueno, a través de este acuerdo se busca garantizar que esa agua esté siempre presente porque ese era uno de los riesgos que tenían, que temían en este caso los empresarios del turismo y también nosotros mismos que visitamos Salto del Laja que el Salto del Laja no tuviera agua. Con esto ya, alcalde, se da un paso importante en lograr transformar este sitio y proyectarlo tal como usted señalaba a lo mejor en unos litros elementales de nuestro país. Justamente, mire, yo le quiero decir que es un tema preocupante, es un tema serio que hay que abordarlo con un buen equipo de trabajo. En esta oportunidad fuimos con el administrador del municipio, con el encargado de tránsito y maquinaria y el concejal Farín Farrán que también nos acompañó porque él sabe mucho del tema y está muy entusiasmado en apoyarnos. Y la verdad que todo el apoyo de parte del municipio para poder ayudarles en la gestión que ellos han realizado. Son un grupo muy pequeño, pero con mucha fuerza han logrado ya firmar un importante convenio y ese convenio también se firmó con el representante de la DGA de Los Ángeles. Ahora, ¿qué es lo que busca? Como yo les decía, tener un caudal que permita tener una cascada para entregar turismo. Ahora, lo serio de esto, o lo preocupante, es que se cumpla. Ahora, si bien es cierto, usted va al Salto del Laja y hay mucha agua porque hubo lluvia y eso permite que haya una gran cantidad de agua en el Salto del Laja, pero en unos días más ya el caudal baja y la verdad que es un chorrito solamente que corren el Salto del Laja. El tema es muy preocupante. Y más aún porque hay dos empresas que son hidroeléctricas de paso que pretenden instalarse en el Salto del Laja y eso va a generar también un caos y lo más probable que si se da luz verde a este proyecto, el Salto del Laja yo creo que lamentablemente lo estaríamos perdiendo porque estas centrales de paso lo único que buscan es ocupar el agua para generar energía y debilitar todo lo que es el turismo con nuestra linda y preciosa cascada. ¿Su posición? ¿La posición de la municipalidad? No, la posición la verdad que va a ser categórica, el apoyo total para que esas centrales de paso no se instalen, que busquen otro lugar. ¿Por qué tienen que extropear nuestra riqueza? Creo que no es posible. El gobierno de turno debe estar al tanto de que aquí hay una riqueza tremenda que tenemos que explotar pero de otra forma. No tenemos que hacerle un daño, no tenemos que tocar el Salto del Laja porque yo creo que, bueno, desde obviamente todo Chile pertenece a la comuna de Cabrero pero creo que tenemos que darle la fuerza y la importancia necesaria para que esta empresa no se instale y nosotros podamos generar más turismo aún. Estamos generando una ruta turística también en el Salto del Laja porque usted cuando va al Salto lo único que ve es la cascada y el sendero. Pero sabe que hay riquezas tremendas, tremendas que muy pronto la comuna va a tener acceso a ellas. También vamos a pedirle al Departamento de Educación si nos puede apoyar para ir a conocer esta ruta turística que la queremos también abrir a Chile, abrir al mundo porque es importante para nuestra administración, para los planes que tenemos en lo que es el turismo. Así que estamos muy entusiasmados con este trabajo. Y atentos a lo que está pasando. Y atentos a lo que está pasando, justamente. Bueno, este acuerdo no solamente implica garantizar estos 10 metros cúbicos de agua sino también se conformó una Junta de Vigilancia que a lo mejor va a poder permitir en cierto grado mantener la alerta al respecto sobre este tema. Mire, eso es importante lo que acaba de mencionar usted, Ley, porque esta Junta de Vigilancia es la encargada y aquí es donde hay que trabajar con ello para que logre tener un 10%, digamos, 10 metros cúbicos de agua para que el Salto de Laja pueda tener una cascada. Por eso es importante esta Junta de Vigilancia para que logre tener controlado todo el uso del agua para los regantes. El tema también se genera ahí. Una parte del agua es ocupada en la central hidroeléctrica y otra parte es ocupada por todos los regantes. Entonces ahí los regantes, en este acuerdo, ellos ceden parte de esa agua para el Salto de Laja y es ahí donde la Junta de Vigilancia tiene que hacer un trabajo pero preciso para que se pueda cumplir los 10 metros cúbicos de agua que requiere el Salto de Laja. Bueno, una buena información hasta este minuto que de alguna manera entrega un poco de tranquilidad. Pero tal como usted lo señaló al comienzo, la Municipalidad va a estar atento a lo que va a ir ocurriendo porque obviamente esto es un patrimonio de todos. No solamente pertenece a unos pocos al Salto de Laja, no solamente desde la Comuna de Cabrero, sino esto es un patrimonio de nuestro país y del mundo entero. Así que ahí vamos a estar atentos a lo que va a estar ocurriendo. Bueno, se están entregando, alcalde, y usted parece que tiene también otro díptico ahí de información. A ver si la cámara acá puede tomar en primer lugar este que tengo en mis manos. Bueno, se están entregando estos dípticos de información a la comunidad para que se puedan enterar de los distintos roles que tienen las oficinas dentro del municipio. Yo en mi caso puntual ahora tengo el díptico de las Oficinas de Relaciones Comunitarias. Aquí implica, a ver si le voy a pedir a Carlos que me enfoque acá. Esto implica la función que tienen, lo que usted puede encontrar ahí, los objetivos de esta oficina y obviamente todos los programas que ellos ejecutan. Así que a estar atentos, a ir al municipio a buscar esta información. La información, usted alcalde, tiene ahí en sus manos otro que sin duda debe ser muy relevante, el que usted tiene acá en sus manos, que es el tema de la unidad de subsidios. Justamente, es muy importante poder tener esta información porque a veces hay muchas dudas de parte de los... Justa la abro, un poquito para que lo mostre a la cámara. Hay muchas dudas de parte de los vecinos, ya. Y bueno, aquí en este díptico está toda la información, por ejemplo, un subsidio familiar. Si usted quiere postular un subsidio familiar, qué son los requisitos que debe tener para poder postular. Si usted quiere, por ejemplo, un subsidio maternal, también están ahí los requisitos. Y bueno, subsidio de agua y todo lo que tenga que ver con subsidio está en esta hoja para que nuestros vecinos, nuestros dirigentes, sepan los beneficios que tienen y puedan acudir a los distintos lugares de la municipalidad para poder obtenerlo. Bueno, así que la invitación se la hacemos a nuestros vecinos de la comuna. Si quieren información, acercarse a las distintas oficinas. Va a estar este tipo de díptico ahí disponible para que puedan conocer lo que están haciendo cada uno de ellos y como usted lo planteaba también al comienzo, cómo obtener estos beneficios y aprovecharlos al máximo y de buena manera y apuntar a lo que usted señaló muchas veces con la equidad al máximo. Entonces, usted va a ver si cumple con los requisitos, puede ir a buscar este beneficio. Si no los cumple, obviamente, no tiene por qué acceder a una de estas iniciativas. Muy bien. Bueno, ¿colocamos música de fiesta o lo dejamos así? No, música de fiesta. Estamos de aniversario. Estamos de aniversario. Estamos de aniversario a la comuna de Cabrero, 30 de diciembre, 85 años. Alcalde, hay un programa preparado por el municipio que integró a distintos organismos de la comuna. Un programa bastante extenso. Podemos ir repasando algunas cosas, alcalde, y cosas que ya se realizaron. Hay otras que están por realizar, así que vamos con cada una de ellas. Y en primer lugar, obviamente, el deporte se hizo presente el día sábado. A eso de las 19 horas y de las 21 horas, vieron dos compromisos deportivos, dos partidos de fútbol jugados en el estadio. Y con la comuna vecina, con la comuna que está aquí separada simplemente por un río, se logró unirlo en base al deporte. Bien, Levy. La verdad que, bueno, a usted le gusta mucho el deporte. Obviamente, sí. A usted lo ha visto jugar y también he disfrutado de algunas pasadas que usted hacía en la cancha. Y la verdad que a mí... Hacía. 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 Hacía, claro. Bueno, está jovenado todavía, tiene que volver a las canchas. La verdad, Dolay, que es un tema muy importante que hay que destacar porque el fútbol es una herramienta para poder muchas veces sacar a nuestros jóvenes de cosas que no son buenas. Por ejemplo, el alcohol, la droga o a veces la ociosidad de estar desocupado y sin hacer nada. Por lo tanto, vamos a invertir mucho en el deporte. A mí me encanta el deporte y quiero el día de mañana poder ir con mi familia a ver y presenciar el deporte de nuestra comuna, en donde nos estamos seguros, en donde nos sintamos gratos de ir a una cancha a ver un buen fútbol. Esta actividad fue muy buena, ya en donde pudimos tener a ambos campeones, tanto campeón ANFA Cabrero como campeón ANFA YUMBEL. En este caso le tocó la oportunidad a Lautaro y YUMBEL le tocó a JU. Fue un lindo encuentro, una gran concurrencia de público también. Y yo quiero felicitar a ambos equipos, creo que vieron todo en la cancha y estas actividades son las que se tienen que seguir realizando para el beneficio del deporte y para tener actividad igual para la comuna de Cabrero. Bueno, esta actividad no solamente tiene una implicancia deportiva, sino también tiene que ver con estas dos ANFA que al parecer en algún momento alguien los hizo sentir como enemigos. Se logran juntar acá en Cabrero y practicar fútbol. A las 19 horas estuvieron los seniors, en este caso de Cabrero y de YUMBEL Estación. Y después a las 21 horas estuvieron los campeones ya de la Serie Honor de Unión Lautaro y de YUMBEL Estación Alcalde. No solamente, y resaltemos eso, no solamente tiene una implicancia deportiva, sino también tiene que ver con un momento de unión entre dos grandes comunas como es Cabrero y de YUMBEL. Eso es bueno lo que usted acaba de decir, la unión, ya aquí imagínese uniendo al deporte con estas alianzas estratégicas, yo siempre he dicho, aquí tenemos que ser amigos de YUMBEL, tenemos que ser aliados de YUMBEL y con ellos también trabajar en lo que es el crecimiento de ambas comunas, tanto para Cabrero como para YUMBEL. Yo con el alcalde YUMBEL tengo una excelente relación, hemos estado en muchas reuniones y ahora en la próxima semana, el lunes, ya el lunes específicamente, antes de pasar un año nuevo, tenemos una importante reunión con él y otros alcaldes para ver algún proyecto igual asociativo con ambos municipios. Así que yo le digo que esta alianza estratégica lo único que van a provocar es el crecimiento de las comunas y zonas, este tipo de actividad igual que logran recrear y logran entretener a las familias y a las comunas en general. Así que el deporte es una herramienta importante a la cual nosotros vamos a apoyar de forma también comprometida. Bueno, felicitamos acá a los dirigentes de los clubes deportivos que son posibles esto y también a la ANFA Cabrero que de alguna manera su presidente ha estado bien comprometido con este tipo de actividades. Sí, la verdad, Levi, que hay que felicitar a los dirigentes, pero yo soy muy exigente, yo siempre digo, hay que pedirles más. Si estamos haciendo las cosas bien, tenemos que mejorar nuestra gestión, tenemos que seguir enriqueciendo a nuestros deportistas, a nuestros dirigentes, tenemos que entregarles la herramienta a ellos para que puedan ser independientes, que puedan tener las herramientas para postular a proyectos, tenemos que capacitar a nuestros dirigentes valga la redundancia y también tenemos que tenerle la opción a ellos de poder estar el día de mañana incorporados todos en Chile Deporte. Aquí hay pocos clubes, yo recuerdo Ferroviario y Jardines del Alto, que es, bueno, Jardines del Alto es un equipo más nuevo, que está en Chile Deporte y equipos más antiguos de la comuna aún no están en Chile Deporte y hay recursos que se pierden, hay dinero que se van de nuestra comuna porque no capacitamos primero que todo a nuestros dirigentes y porque los clubes no están incorporados a Chile Deporte. Así que se viene un trabajo muy intenso, muy importante. Es un desafío de la municipalidad. Es un desafío municipal. Aquí yo le digo que vamos a trabajar con nuestro dirigente, con nuestro fútbol. Queremos que el día de mañana seamos un gran anfa de la comuna de Cabrero. No que seamos un anfa que estemos de mal en peor, sino que tenemos que reforzar el deporte, tenemos que subir el nivel de nuestros deportistas, de nuestros dirigentes. No es posible a veces, por ejemplo, Ledy, que lleguen, no sé, todos los clubes, perdón, que un día domingo o un día sábado haya un encuentro de ambos clubes y un club venga con todo su equipo y otro club venga con un equipo y no venga completo. Entonces eso no lo podemos permitir. Ya creo que aquí tenemos que trabajar de forma seria, comprometida, tenemos que pedirle a nuestros dirigentes quiénes están capacitados para poder seguir en Anfa Cabrero. Y los que no, que sean, digamos, solidarios con nuestro fútbol, con nuestras bases y digan, lamentablemente, no podemos y queremos que Anfa Cabrero tenga el realce, tenga la fuerza para poder traer otros clubes. Tenemos nosotros, y lo voy a decir, Montaigla tenemos al Ferroviario, tenemos al Club Deportivo del Águila, en Chillancito tenemos los Huracanes. Y ahora creo que se nos va un equipo de Montaigla, Club del Sur, a Anfa Yumbel. Eso no puede ser. ¿Cómo nosotros no somos capaces de captar esos clubes y dejarlos en nuestra comuna? Son cuatro clubes de nuestra comuna que se van a otra comuna y que es vecina, ya muy bien por ellos también porque están haciendo una buena gestión, que se están llevando los clubes. Eso no puede volver a pasar. Nosotros tenemos que encantar a nuestros futbolistas, tenemos que encantar a nuestros dirigentes y de esa forma vamos a tener un gran nivel en fútbol de Anfa Cabrero. Bueno, y esto solamente, bueno, esto busca en primer lugar poder hacer crecer el deporte. Esto no tiene nada que ver con algún capricho en particular, sino simplemente busca, usted quiere ver a los clubes de la comuna de Cabrero allá en el estadio regional disputando las finales de Copa Campione, de Recopa a las finales nacionales y estar siempre en la palestra deportiva. Tenemos un gran estadio en este minuto ahí para cada uno de los deportistas. Hay bastantes lugares para investigar deporte y esto ahora hay que sacarle partido a estas cosas. Claro, y aquí es donde yo también le pido apoyo a nuestros dirigentes, a la directiva de Anfa Cabrero, a los dirigentes de cada club, que apoyen el municipio, que apoyen nuestra gestión. Nosotros queremos lo mejor para ustedes. Nosotros queremos lo mejor para el fútbol. Pero depende también de ustedes que se pongan la camiseta y digan nosotros vamos a aportarle a Anfa Cabrero el mejor fútbol, la mejor disciplina, que las familias vayan más al estadio, porque nosotros como dirigentes estamos transmitiendo la disciplina y el respeto ante todo en la cancha y también en las barras. Así que viene un gran compromiso. Yo me voy a poner la camiseta por el deporte y vamos a trabajar con todos los dirigentes para que el día de mañana tengamos a todos los clubes de la comuna de Cabrero participando en Anfa Cabrero y también que seamos capaces de captar otros clubes y traerlos para nuestro Anfa porque el deporte es ejemplo para la comuna y para la provincia. ¿Y usted lo ha practicado el deporte? Yo también, pues, también. Nos han invitado. Si tengo una invitación de un club, ahí vamos. A estar ahí en senior. No todavía. No todavía, todavía acá. Ahí está. En segundo, primero todavía. Sí, sí, pero igual practicamos deporte. No soy bueno para el deporte, pero si practico, tengo alguna estrategia. Bien, alcalde. Bueno, esto ocurrió el día sábado, parte del programa de aniversario. El fútbol se hizo presente ahí en el estadio con estas dos asociaciones como Anfa Junberg y Anfa Cabrero quienes disputaron ahí dos encuentros a las 19 y a las 21 horas. Obviamente con asistencia de público, con asistencia de los jugadores, de cada una de las personas que se comprometieron con este gran encuentro deportivo propio del aniversario de estos 85 años. Plaza de Armas, ya el día 30, alcalde. Hoy día, domingo, ya han ocurrido algunos eventos, ya han ocurrido algunas cosas. A eso de la día y la mañana comenzó el baile entretenido. Buena iniciativa también, alcalde, que busca poder atraer a la comunidad, a la plaza, a hacer deporte y a entretenerse, que son como los ejes de esta iniciativa de la día y la mañana. Gracias, Levy. La verdad que efectivamente usted lo acaba de decir. Fue un lindo evento, el baile entretenido. Quiero agradecer a las monitoras, a todas las personas que llegaron ahí a disfrutar de un lindo baile entretenido. Que quisimos darle un enfoque diferente al aniversario de la comuna. No estar en la noche, todos cuadraditos ahí, la autoridad. No, queremos que sea para la comuna esto. Es el aniversario de la comuna de Cabrero. Por lo tanto, quisimos hacerlo de esta forma. Y por eso también pedimos el respaldo para las actividades que vienen ahora en la tarde. Ya, empezamos con un baile entretenido. Después, a las 11 de la mañana, estuvo la feria productiva, la exposición de pintura. Ya, en donde ahí tuvimos los expositores de nuestra comuna. La cultura y el fomento se trajo a la plaza. Justamente, ambos aliados también para la plaza. Y también incentivar a los que a veces tienen ganas y deseos de poder practicar estas técnicas. Aquí está la herramienta. Estaban nuestros dirigentes para poder apoyarle en eso. Bueno, a las 12 también hubo un encuentro de bandas y solistas juveniles en la plaza. Se dio la oportunidad, se abrió el escenario para que artistas locales pudieran entregar su música. Todavía están algunos de ellos tocando ahí en la plaza de armas. Están invitados, vamos. Vamos, ¿no? A apoyar a nuestros jóvenes, a apoyar a nuestro talento comunal. Bueno, eso es lo que va del día. Es una buena instancia, alcalde, para que invitemos a la comunidad, a lo que queda de la jornada de estos 85 años del aniversario de la comuna de Cabrero. A las 4 de la tarde, alcalde, si viene un nuevo bloque de bandas y solistas juveniles. Sí, la verdad es que quisimos darle la oportunidad a nuestros jóvenes. Siempre nos reclaman los jóvenes. Oigan, alcalde, ¿cuándo vamos a tener la oportunidad de poder demostrar nuestro talento? Nosotros tenemos una banda y queremos el espacio. Aquí está, pues. Aquí está el espacio. Así que demuestren nomás. Más rato todo su talento en el escenario. Inviten a su familia, a sus amigos. Aquí toda la comuna en general. Vamos a la plaza a disfrutar un día domingo de aniversario de la comuna de Cabrero. Vamos a tener, por ejemplo, Euforia, Elemento Urbano, 3 más 3, Grupo Eclipse. Mire, son bandas nuestras que están guardaditas. O a lo mejor hay algunos vecinos que escuchan mucho boche. Dirán, estos jóvenes ahí todo el día metiendo boche. Metiendo ruidos. Bueno, ahora ese ruido se va a llevar a la plaza, a un escenario, y van a demostrar lo buenos que son los instrumentos de estos jóvenes en la comuna. Bueno, esas bandas que usted nombraba son las que van a estar a las 4 de la tarde, pero ya estuvieron a las 12 también cuatro artistas más. Justamente. Como fue Kofi a las 12. Nuestros solistas. Claro, los solistas, Tamara Morales, Vanessa de Pilar y Asiatic también ya se presentaron. Ya se presentaron. Igual, felicitarles a ellos, un lindo espectáculo. Bueno, no solamente vamos a tener las bandas a las 4 de la tarde y a las 12, a las 18, ahora viene el bloque folclórico alcalde. Un buen momento para poder reunir también el folclor de la comuna, este rescate patrimonial que tiene que ver con la integración de todas las aristas de la comuna. Justamente, aquí la verdad que hay que sacar los pañuelos, hay que empezar ya preparando el nuevo año con un buen zapateo en la plaza. Vamos a tener el Club de Cuecas Los Sarmientos, que es un club que siempre apoya las actividades municipales y esta vez nos ha querido acompañar en esta linda actividad. Brisa Campesina también quiere estar presente. Brisa Campesina es un grupo folclórico que está también hace muchos años trabajando para la comuna y también para el municipio. Es decir, una herramienta pero muy importante para todas las actividades, claro, de la municipalidad y que sigue también participando. Y los canarios, un clásico. Nuestro amigo, a mí me encantan los canarios y quisimos darle la oportunidad y yo quiero agradecerles también por estar apoyando el aniversario que es de todos nosotros, el aniversario de la comuna de Cabrero. Ya por eso esta invitación es para todos los vecinos y también aquellos que nos están escuchando, nos están viendo de otras comunas, acérquense, vengan, invitados. La comuna está abierta para todos los visitantes y obviamente para toda nuestra gente de la comuna. Bueno, ya el programa se cierra a las 21 horas con esta ceremonia un poco más protocolar que tiene que ver con resaltar estos 85 años. Sabemos que en esa ceremonia va a haber un reconocimiento a estudiantes destacados de la comuna, a profesionales destacados de la comuna, de parte en este caso del municipio y de parte de la alcaldía. Y obviamente vamos a cerrar con la Orquesta Sabanda, la gran fiesta de aniversario y año nuevo tal como se ha estado escuchando ahí en las calles, en la camioneta municipal que anda difundiendo esta información. Sí, la verdad que, bueno, agradecer igual a los funcionarios municipales que han dado el todo para esta actividad, los amigos que ponen el escenario, que arreglan la silla, que ponen todo, que hacen todo para que esta fiesta salga de la mejor forma posible. Mi respeto y mis cariños para todos ustedes, los funcionarios y los trabajadores que están comprometidos con esta administración. Y justamente usted lo acaba de decir, tenemos el cierre a las 9 de la noche, ahí están todos invitados, donde vamos a tener una buena orquesta que es Sabanda. Ellos son los anfitriones, los que cierran esta linda jornada. Y bueno, todos invitados, aprovechemos esta linda actividad, nuestro aniversario. Y también, en la víspera de año nuevo, aprovechemos de celebrar con nuestra familia de forma sana, responsable y en nuestra comuna que es lo mejor. Bien, alcalde, para todos los gustos del aniversario entonces, ya fue el deporte el día de ayer. A eso de las 10 de la mañana estuvo este baile entretenido. Después se presentaron las bandas y los solistas locales a las 18 horas, la invitación para que vengan a ver el folclor de la comuna. No solamente va a estar Las Cuecas, sino también va a estar el grupo Los Canarios. Ahí entregando un poco más de ritmo a aquellos que son amantes de la diversidad de la música. Y a las 21 horas, este gran show y ceremonia protocolar. Nada más que decir por el cali. Sí, se nos escapa algo. Una cosa. Lo están. Tenemos perfecto, buen dato. Bueno, tenemos artesanos que van a estar entregando sus productos también todo el día en la Plaza de Arnos. Que traigan un diuridito en el bolsillo porque se van a atentar con algunas cosas. Sí, hay buenos trabajos y son nuestros artesanos. Eso hay que destacar. O sea, este aniversario están todos. Están todos. Aquí solo faltas tú. Es un mensaje más directo. Claro, claro. Así que, bueno, la invitación ya está hecha a cada uno de ustedes a poder participar de este aniversario de la comuna de Cabreo a estos 85 años. Y tal como usted lo señalaba, una buena forma de ir ya celebrando este año nuevo. Alcalde, le voy a dar, antes de despedir el informativo del día de hoy, le voy a dar un minuto para que pueda saludar a los vecinos en este último domingo del año, en esta víspera de Año Nuevo. Y por qué no, a lo mejor, entregar un deseo para el 2013. Bueno, muchas gracias, Levi. La verdad que yo estoy muy contento, muy feliz de haber estado acompañándoles durante mucho tiempo. Quiero también agradecer públicamente todo el apoyo, todo el cariño que ustedes me han brindado. Sigamos trabajando juntos porque creo que esa va a ser la fórmula para que la comuna siga creciendo de la mejor forma posible. Quiero desearle a todos ustedes un feliz año. Que estén en familia, que lo pasen muy bien y que el próximo año sea de bendiciones. Que nuestro Dios nos ayude en todas las metas, en todos los proyectos que tenemos, verdad, para el crecimiento personal y también el crecimiento familiar. Muy comprometido por ustedes. Tenemos un gran equipo. Tenemos un desafío tremendo para nuestra comuna y para todos ustedes. Así que yo nada más que decir, muy agradecido. Feliz año nuevo para todos los habitantes de nuestra querida comuna de Cabrero. Bien, de esta manera estamos dando término a nuestro informativo, alcalde. El último del año, el último domingo del año, agradecemos obviamente a Radio Carina 100.1 y a Estación X 105.5, que también permiten difundir la información de la municipalidad. Le agradecemos, le deseamos un feliz año junto a su familia y ya nos reencontramos el 2013 acá en TVC, mi canal. Agradecemos a cada uno de ustedes que nos permiten poder llegar hasta sus hogares a través de la señal 4 de TV Cable del Sur. Eso ha sido todo y nos vemos en una nueva oportunidad. Gracias. 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 Gracias.